hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo un unboxing y revisión de los productos de bone pretty el último paquetito que me llegó es este que lo estaba esperando súper ansiosa tardó bastante en llegar pero bueno ya está aquí y es esta base que es peel off que podemos aplicar en nuestras uñas antes del semi permanente para después poder desprender el semi permanente sin ningún problema ya ahorita en un momentito les voy a hacer la revisión de este para que vean cómo es que funciona es súper maravilloso yo lo estaba esperando con muchas ansias este es el código ahí está apareciendo en la esquina superior derecha el código de descuento por si gustan adquirir alguno de sus productos tendrán un 10% de descuento al usar ese código y esta es la plaquita que me llegó también la flower tango es 001 que está hermosa también está súper divina se me ocurre hacer una manicura con espacio negativo con esta placa lo haré la haré pronto y se las mostraré y por último tengo esos estampadores que también moría por recibirlos porque vean vean es una divinura es una cosa espléndida estoy enamorada vean qué cosa maravillosa esos brillitos que tiene está divino y tiene por supuesto la mira para poder ver a través de él que esos estampadores generalmente no la tenían entonces por eso estoy así como loquísima por utilizarlos vean ya está me trabé de la emoción vean qué cosa más hermosa estoy loquísima por utilizarlos están hermosos muchas gracias a on pretty por mandarme estos productos son maravillosos ahora vamos a aplicar entonces en nuestra base como les dije para mostrarles cómo es que funciona yo tengo una extensión acrílica y entonces lo vamos a aplicar igual de la misma forma y vamos a curar por 30 segundos bien cubierta la uña y ahora voy a aplicar la base normal para ser muy permanente también por 30 segundos o por un minuto depende de cuántos watts tenga su lámpara voy a aplicar este color que también es de bon pretty un café un chocolate pero es térmico entonces al contacto con el calor como ven se va atornando un poquito como un verde camuflaje algo así y si se pone aún más caliente se va atornando ven como un tono limón es hermoso este esmaltes hermoso si no lo voy a aplicar voy a curar también por 30 segundos por último voy a aplicar lo que sería ya en el top finalizador y tener tendríamos lo que sería ya la manicura completa verdad en esta ocasión pues lo estoy haciendo sólo en una uñita porque es sólo una revisión voy a curar mi top también por 30 segundos y ahora les voy a mostrar cómo retirarlo suponiendo que ya tenemos muchos días con esta manicura y ya no la queremos entonces vamos a empezar a levantarlo si ven que estoy haciendo así como muy violento es porque lo puse en cámara rápida pero en realidad no lo estoy haciendo tan fuerte solamente estoy buscando como los lugares débiles y vamos a empezar a levantar está un poquito bastante pegado aquí me levanté un poquito el acrílico porque no calcule bien donde sale esmalte pero eso ya no es culpa del producto sino culpa mía que no lo hice bien pero el secreto de esto es para cuidar lo que es la uña natural y yo supongo que sobre una uña natural no se va a adherir tan fuerte porque como les cuento que yo tengo acrílico pues supongo que se adhirió un poquito más entonces tengo que tirar un poquito más fuerte pero sobre uña natural seguramente va a ser más fácil así que perdón por este errorcito error mío de verdad les dejo el código de descuento y los códigos de los productos en la cajita de información gracias